Música Según como mires el cielo será despejado o nublado Según como mires el sol te parecerá que quema o acaricia Según como mires la noche te parecerá negra o estrellada Según como mires el camino te parecerá llano o espinado Según como mires a los demás te sentirás cerca o lejos de ellos Según como mires hacia adelante será tu desánimo o tu entusiasmo Según como mires tu hogar lo verás pequeño o cálido y confortable Según como trates a tus afectos recibirás de ellos todo su cariño Según como mires tu vida serás feliz Buenas noches y bienvenidos una vez más a este subespacio Con un servidor Juan Santana de Ayemayá De los estudios de Canal 4TV Una noche más directo, directo, directo Mis niños, mis niñas Según Buen término, buena palabra Se le puede dar mucho uso Según como estemos Según como sean nuestros estados Vamos a ver el resto de las cosas Si una persona Por la circunstancia en la que esté pasando O cualquiera De esos momentos que pueden surgir en la vida Va a ser el reflejo Inclusive va a ser la gravedad de un asunto El cual a lo mejor ni tan siquiera llega a ser tan grave Por eso a veces vienen personas Este es el clásico La clásica coletilla De consuelo de tonto A verlo los hay peores que tú muchacho Si pero es que Según Como yo esté viendo mi problema Que hayan otros peores O Mejores A mi me es indiferente Entra mi lado egoísta De que me estoy viendo Yo Según como me estoy viendo Yo Ante todas esas situaciones Cuando uno realmente Se ve Asfixiado Se ve Angustiado Por todas esas cosas que pasan realmente A lo largo de la vida Es según como nosotros Enfoquemos La línea En ver Si nosotros como por ejemplo Me quedo con algo muy Curioso En el tema de Porque esto también ahora Voy a desglosarlo un poco más Porque tiene otro trasfondo Según como veas tu hogar Lo puedes ver pequeño O lo puedes ver cálido Y acogedor Según como veas tu hogar Según como te veas tú También que eres tu propio santuario Eres tu propia casa Eres tu propio Templo Si te ves pequeño Si te ves insignificante Está claro De que no vas A sentirte En un ambiente Donde Existe la positividad Que es lo realmente Importante Ante cualquier situación Si nosotros Algo negativo Aún todavía Le damos Más influencia Negativa Está claro Que por muchas estrellas Que existan En el cielo No vamos a ver Ninguna Por mucho que el sol En un momento determinado Nos esté dando luz Nosotros vamos a estar A ciegas El enfoque Es según Como nosotros Sepamos Plantear Y proyectar Hay asuntos Que ya he dicho Que a veces Tenemos que Exteriorizar O sea Tenemos que transportarnos En un lugar Donde nosotros Pudiésemos Vernos Como si fuese Una película O sea Ese momento Nosotros Desde fuera Planteamos Como si fuese Una película Cada tramo En el que nosotros Estamos pasando Desde el principio Hasta el final Y observar Realmente Nuestro comportamiento Pero vuelvo y repito De forma Exterior O sea Nosotros saliendo Fuera del problema Sacando Ese problema De nosotros Y poniéndolo Como ejemplo En el exterior Hacia afuera Muchísimas personas Está claro Que Así de esta forma No proyectan Su día a día Los desánimos Están siempre Están siempre Constante Ahí Tup 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 Dando toques La negatividad También está siempre Dándonos ahí Pam Pam Patadas Lo que tenemos Lo que tenemos que saber Es que cuando Realmente Sabemos Que esos estados Están a punto De entrar De colarse A ser así Y parar 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 Esos estados Y seguir Mirando Hacia adelante No permitir Que ese Esos Determinados Problemas Esos Determinados Caos Que nos vienen De una forma En que Lleguen A Apagarnos Lleguen A desanimarnos Lleguen A hacernos Sentir Pequeños Hoy alguien Fuera de Yemayá Justo En un taller Viene alguien Y Con los ojos Llenos De lágrimas Me dice Juan Tengo que ir A verte Porque Estoy viendo Todo tan negro Tan negro Tan negro Que No veo Salidas No veo Alternativas No veo Solución Porque Son tanto Los frentes Que tengo Abiertos Que ahora mismo Estoy En un estado Obtuso Estoy en un estado En el que no puedo Realmente Ver más allá Y necesito De ti Bien Como este tipo De personas Hay miles Millones Que están Sofocados Porque Vienen Las piedras A veces De tantos lados Que no sabemos Inclusive Si comprarnos Chaleco Un casco Para que no nos Terminen Por seguir Por seguir Haciendo Aún Más Daño En el momento En que empiezan A llover Todas esas piedras Ya he dicho Que lo importante Es también Recogerla Y aquí La guardo Y aquí La guardo Pasado el tiempo Estoy seguro Que si nosotros Empezamos A ver La vida Con otro fin Y dejamos El término Según Miraremos Esas piedras E iremos Colocándolas E iremos Haciendo Una fortaleza En los dos Terminos Literales Del significado De fortaleza Hablamos De fortaleza Fuerte Lugar De refugio Lugar Impermeable Lugar Donde nadie Puede Introducirse Sobre todo Si es enemigo Fortaleza Interior Porque vamos Creando Realmente Ya he dicho Fuertes Pero con humildad Vamos creando También Esa fortaleza Interior Nuestro castillo No solo tiene que estar En el exterior Nosotros no tenemos Que protegernos Solamente Del exterior Al contrario Lo primero Lo primero que tenemos Que empezar a proteger Es nuestro Interior De nada me sirve A mi tener Protegido Mi exterior Si al final A pesar de que yo Me sienta seguro Porque sé que nadie Va a saltar Nadie va a invadir Nadie me va a hacer daño Nadie me va Si realmente Voy a seguir teniendo Debilidad Psíquica Emocional Y además Aquellas personas Que Construyen Primero Las fortalezas En el exterior Es porque realmente Siguen existiendo Dentro de su propia fortaleza Como ser Siguen existiendo Carencias Temores Desánimos Negatividades Y así un sinfín De cosas que pasan Dentro del interior De un ser humano Mi mensaje hoy es Que Según Tú te levantes Y abras la ventana Y digas tú Como está pasando Últimamente Dices tú Joder Porque el tiempo Parece que se ha vuelto loco ¿No? Joder Qué día Otra vez de viento Y de lluvia Uff Si ya nosotros Hacemos esto Si ya nosotros Hacemos Uff Porque ya dije Anoche No me acuerdo En qué programa Nosotros somos muy expresivos ¿No? Con la No nos hace Si ya voy Que bien No nos hace falta Con un puff Ya lo estamos diciendo Estamos diciendo Un montón de cosas No Dices tú Joder Joder Que día Que día Tan bueno No Pero una camiseta Voy a ir fresquito Voy a aprovechar Estos rayitos De sol Que también Uno lo va necesitando Según nosotros Vayamos viendo De la forma en que vayamos viendo No es de la vida Es como realmente Nos va a ir en la vida Si yo estoy siempre Según 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 Hola buenas noches Buenas noches Juan Bueno ¿Fecha de nacimiento Si eres tan amable? Si Mira Te quería hacer una consulta Porque hay unos problemas familiares Y quisiera darte la fecha De ese familiar Que está un poquito Rebelde conmigo A ver que tiene De acuerdo Déjame la fecha Si no te importa Si El 18 de noviembre 18 Del 70 De 1970 Sí Este señor Que dices tú Que término utilizaste Rebelde Si O sea Está conmigo Una mala idea Todo lo hago mal Y uff Una mala idea Esta parece Que está esperando Que yo haga algo Para caerte encima Si Vale Si Pero esta persona No es directo De tu familia Si ¿Es directo o directo? Si Si Ajá No Quería decir Que no es directo De tu familia Quiero decir En este caso No es marido No Es mi hermano Vale 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 Ok Bien Pero esto ¿Desde cuándo Está empezando a suceder? Lleva un tiempito ya Porque se le ve Que ha sido Un buen elemento ¿Eh? Ajá O sea No se le ve Que haya sido Una persona Tampoco Puede ser que exista Una influencia Yo pienso que sí Creo que sí Pensemos No vamos a decir Tiene una Tiene un rodeo raro Alrededor Vale Un rodeo raro Y precisamente No es de los de Texas Donde montan en En caballo Y en Vale Y en toros Salvajes Bueno vamos a ver De todas formas Me da la ligera impresión Que yo a ti te conozco O te he tratado En algún momento Sí Tú Me trataste Y me Me ayudaste Bastante ¿Hacía algún tiempo Atrás? Sí ¿Como cinco O seis O siete años? Sí Por lo menos Sí Sí Vale ¿Y nos hemos encontrado Hace pocos meses En un centro comercial? No ¿Nosotros no nos hemos No hace tiempo Que no te veo Te veía Mucho en el cubillo Pero ya no Ah vale Vale De acuerdo Bien pues vamos a ver Que dicen las cartas ¿Qué quieres que se abra La izquierda o la derecha? La izquierda Izquierda Sí Bueno mira Cuando una persona Hace este tipo de cambios Tan bruscos Sobre todo Cuando existe un lazo Como el que ha existido Y que sigue existiendo De acuerdo Es porque realmente Está surgiendo Un cambio En esa persona Que quizás En este caso Que es en el corte Como se abre Las cartas En este caso Lo que nos está diciendo Es que este cambio No es precisamente Creado O propulsado Por él Tú dices Tiene un rodeo Tiene un rodeo No, no, no Un rodeo No Él solamente Tiene una persona En su entorno Y en su alrededor Que es quien Provoca Cualquier situación Para enemistar Para enemistar O para poder Poner Siempre El punto Sobre la Este señor No habla por sí mismo Hay una dominación Hay una existencia De alguien Que se presenta Además como mujer Sí Donde además Hay un término Aquí en Canarias Que nosotros Utilizamos De Este se tiró Los pedos Más alto Que el culo Lo has escuchado ¿Verdad? Sí Lo has escuchado ¿Verdad? Bueno pues Esta es esta Así es como se presenta ¿De acuerdo? Cuando nosotros Creemos que realmente Existe una pasión Cuando realmente Existe un amor Cuando existe Una fraternidad Cuando existe Un lazo de hermandad Y una tercera persona Hace algo parecido Parecido no A lo que realmente Esta persona Ha podido hacer Tenemos que entender Que casi siempre El término Que está ahí En el aire Es precisamente Celos O sea Esta persona Realmente Ha llegado A una etapa De su vida Que ya desde atrás Venía Pero que ha llegado En un momento determinado Que los celos Ya no los puede controlar Hacia tu persona No hablo de tu De este señor De tu hermano Tu hermano Lo que pasa Es que está Intentando Por todos los medios Mantener un poco El equilibrio Y la templanza Pero está Influenciado Existe Labores esotéricas Sí Por parte de ella Sí Y hay cosas Que están recayendo También nuevamente En tu casa La carta del carro Con la carta de la justicia Y la carta de la noche Nos dice De que está claro De que aquí Hay un objetivo Mi pregunta Te voy a hacer Una pregunta Porque es que Aquí hay algún problema De dinero O hubo un problema De dinero Sí Vale Querida amiga Lo que está claro Es que Aquí hay un planteamiento Y el planteamiento Es que Al fin y al cabo Es una herramienta más En las manos Pero el problema De dinero Que hubo Fue porque Yo di la cara Por ese dinero Sí Y No se me devolvió Encima Entonces A mí me dolió Vamos a ver Hay cosas que Es que últimamente Hay cosas que me hace Que de verdad Molestan Y no puedo ir A decirle nada Porque Siempre me estoy quejando Te salta la yugular Vale Recuerda que Detrás de Detrás de él Hay un respaldo ¿De acuerdo? Creo que Algo Algo sí Tendríamos que hablar En el privado ¿De acuerdo? Creo que algo Sí hay aquí Que deberíamos de hablar En el privado Cuando tú lo creas Y lo consideres Pídeme ahora Ahí en Yemayá Y vamos a hallar Una buena visualizada Y así de paso Te veo a ver Cómo van ido las cosas ¿De acuerdo? Y Entonces De él no sale Lo que hace De él No sale Lo que hace Y las cosas Que me Cómo actúa conmigo Se llama provocación ¿De acuerdo? Es una provocación Él está siendo Provocado Y a ti Lo que está haciendo Es Serte como Instigador O sea A ti te tiene Como si fueras Su saco De boxeo Está bueno Y tú Otra pregunta Que te iba a hacer ¿Tú crees que ellos Lleguen a viejos juntos? Si ella se lo propone Sí Si se lo propone Ella Y si Sí Perdón 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 Que bien Ya me di cuenta Que Rosé con la chiva Rosé con la chiva El micrófono Es que Sí Debo decirte Que si ella Se lo sigue proponiendo Como otras cosas Que se ha propuesto En el camino Porque Ha conseguido Lo sabes Sí Sí Ya Cada vez Está más Pero más subida Sí Entonces Por eso te hizo gracia De lo que hay personas Que se tienen los peos Más toque el culo Sí Es verdad Sí Es verdad Porque Quiere demostrar Lo que no es Vale Pues date cuenta Que Como otras cosas Que se ha propuesto Y las ha conseguido Está claro Que si eso también Quiere Si lo quiere Y se lo propone Y camina De la forma en que Ella ha caminado También lo puede llegar A conseguir De acuerdo Que según ella No camina nada Estás loco ¿Cómo? Ella no cree en nada Ella no cree en nada Que según ella Ella no cree en nada Ella es muy santa Libra me dio De los tontos Son las peores Libra me dio De los tontos Que de los listos Me libro Sí 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 Yo la iba a mandar Médico Y a pasarle El té a la lengua A ver si Estaba media Pero no No Yo creo que no Que esto no es Cuestión de Ni para médico Ni para CCI Ni nada Para nada ¿De acuerdo? Ni prueba de ADN Ni historias raras Mira Dios mío No que va Ella Además Ella Sería incapaz Sería incapaz De hacerle daño A nadie Ni de obra Ni de palabra Ni de nada Sí Tremendo Tremendo Resgo Querida amiga Sí, sí Es un resgo Es un resgo De tres pares De narices Y esta tía No camina Esta tía Corre Ha corrido En más de una ocasión Para precisamente Indiscutible Además Entre otras cosas No haber perdido Entre una de ellas Justo precisamente A su marido Porque ya hubieron En momentos determinados Cositas ahí En las que Casi él también Casi termina De abrir los ojos Y se lo volvieron Otra vez A medio cerrar Querida amiga Lo dicho Dicho queda Por lo tanto Cuando tú lo consideres Tenemos una charla Por allí Y miramos a ver Cómo está toda esta historia Y así también Te veo a ti en persona ¿Ok? Vale Muchas gracias Un beso muy fuerte Y siempre Igualmente mi amor Siempre hacia adelante Cuídate que nos hace falta Cuídate que nos hace falta Gracias Gracias En eso estoy Cada día un poquito más En cuidarme un poquito más Seguimos Kevin ¿Me dijiste? Ok Hola buenas noches Buenas noches Juan Buenas noches Fecha de nacimiento Si eres tan amable Uno del once De sesenta Uno del once De mil novecientos sesenta Sí Vale ¿En qué podría ayudarte? ¿Cuál es tu pregunta? Mira Juan Yo estoy Bueno Recién operada Y te doy las gracias Porque Me operaron Y me llamaron ¿Sabes? Que todo lo que me has dicho Ha salido todo cierto Ah vale 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 Pensé que no Se había adelantado Se había adelantado La operación Porque yo había Tocado alguna De mis teclas Porque soy una persona Con mucha influencia Sí 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 Con mucha influencia Todavía Fíjate tú Si tengo influencia En un montón de sitios Sobre todo en la seguridad social Que están para hacerme Una resonancia Desde hace ya Me parece que Como siete meses Y ya la tengo Pero no por la seguridad social ¿Sabes? Me lo tuve que hacer particular ¿Eh? ¿Tuviste que hacer Todo particular? Yo me lo tuve que hacer particular Ay señor 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 Bien Pues me alegro Que todo Y nada Para darte las gracias Sí Y mira ¿Podría hacer alguna pregunta De una hermana Que te confirma? Sí mi niña Déjamela Esa es la fecha Que tú Es de ella Esa es la mía Vale no no Pero entonces Déjame la fecha de ella Pues mira Me alegro enormemente Que todo saliera bien ¿De acuerdo? Sí todavía no me ha quitado los puntos Pero bueno Voy saliendo Bueno da igual Mira de todos modos Igual a lo mejor Miguel Ángel Ramírez Te los puede comprar Sí Eso te lo dijo mi marido hoy Sí Ah te lo dijo tu marido también Porque como a lo mejor Como el hombre está un poco desesperado ¿Sabes? Pues igual No cuando está en busca y captura Luego los quiero comprar No no Yo no creo que él esté en busca y captura No creo Que en busca y captura No creo que esté él Déjame la fecha de Déjame la fecha de tu hermana Por favor Si te está llamando Mira Mi hermana es el 13 Del 5 De 1967 De 1967 Está enferma Y la pobre está Hable lo que le dice el médico mañana Que va ahí De acuerdo Sí Bueno pues Nada eso Que igual a lo mejor Pero eso sí No creo que Es que utilicé mal un término Con lo del tema de los puntos De acuerdo Se los podría donar A Miguel Ángel Ramírez Porque creo que el comprártelos No pueda comprártelos Porque según dicen por ahí Y según lo que yo escucho Por lo visto Ni paga a los empleados O sea que no creo que tenga dinero Tampoco para poderte pagar Si se los puede Quiere donar A lo mejor sí Cabe esa posibilidad ¿Sabes? Yo soy bueno Yo se los dono Sí, sí, sí Él también es un 58 El también es un 58 Punto Casi nada Él también es un encanto de persona Es una maravilla Una maravilla de empresa Que Dios lo bendiga Sí, es una maravilla de persona ¿Cuál deseas que sea ¿A la izquierda o a la derecha? Mira, pues vamos Vamos por la izquierda Perfecto Bien, mira El tema no pinta O sea El tema no pinta Muy, muy Muy bonito ¿Ok? Sí Con esto no quiere decir Que realmente esta enfermedad Y todo esto Que va a acontecer No vaya a superarlo De la misma forma En que tú la has superado De acuerdo Pero ahora mismo Sí te puedo decir Que la materia está Muy, muy gastada Y que evidentemente Se va a tener que hacer Reconstrucciones De alguna forma En que pueda llegar A conseguir Contratamiento Y ¿Ella está en puerta También de alguna operación? No, lo que está en La que no la quieren operar Y Aparte de eso Que tiene mi colectina Trabajada Y no puede Vale Es que ¿Sabes lo que sucede? Es que No es que no puede Es que no puede De verdad O sea Es que ella Todavía se encuentra Mal Yo creo que Ella tenía que empezar A pleitear Y buscar la forma De intentar Buscar una No sé ¿Cómo luché yo? Sí Porque Por eso te preguntaba Porque Si fuera a haber Una intervención Yo creo que Sería aún peor Que como está Yo no creo que sea El momento ahora De entrar en sala De operaciones Aquí lo que veo yo Es mucha Reblujina de papel Bien Reblujina de papel Le quiero decir No solo en el tema De los médicos El tema de la salud Va a ir tirando ¿De acuerdo? No pinta bien En principio Porque sigue Con la misma tolencia Y sigue con La misma Prácticamente Historia Historial médico Que ella tiene Pero Yo aquí lo que veo Es rebumbio de papeles O sea Yo creo que Ella de verdad Tendría que ir Empezando a plantearse Inclusive Lo del tema De Buscar una ¿Cómo se llama esto? Cuando Es una invalidez ¿Sí? Sí Yo creo que Si empezara a buscar La forma de conseguir Es subjetivo Yo creo que Le saldría todo positivo La carta de la templanza Y la carta de la rueda De la fortuna Que son las dos últimas cartas Que se han quedado aquí Pegadas al lado De la justicia Nos dice que Yo creo que Ella podría Empezar a remover Sí Y el trabajo de ella Muy duro también Sí Podría empezar a remover Un poco Toda esta historia Yo creo que Acudir a lo mejor A una persona Que les pudiera asesorar Dentro de este campo Sobre todo a ella Teniendo los informes médicos Podría ser a lo mejor Hasta inclusive Un abogado O alguien que De alguna forma Les pudiera asesorar Y saber si Se puede Sacar hacia adelante Un pleito Y donde se le pudiera Reconocer a ella Una invalidez Porque es que Ella está migajada Sí Está malísima Malísima Está migajada Por eso te digo que Todavía a ella Le falta muchísimo Para poderse recomponer Y para poder reestructurar A través nuevamente Su materia Y así todo Nunca va a quedar bien Y eso lo sabes tú Y eso lo sabes tú Y lo sabe ella también ¿Sabes? Sí Yo luché Me operé Y a mí me salió cierto Todo lo que tú me dijiste Bueno pues esperemos A ti mi niño A ti mi niño hacia adelante Y a recuperarse pronto ¿Vale? Vale mi cierto Venga hasta ahorita Buenas noches Yo antes Cuando dije De este señor Que he acabado de nombrar Yo la verdad Es que personalmente No lo conozco No sé si era una buena persona O no se era una buena persona Lo que creo que Conciencia Creo Que alguna tendrá que tener Y yo creo que en algún momento Se pondrá en marcha ¿Verdad? Don Miguel Ángel O Miguel Ángel Así que te puedo llamar ¿Te puedo llamar Miguel Ángel? Porque creo que lo de Don No lo sé Usualmente yo Las veces que he tenido empleados Creo que hasta ahora Todos los que han estado Trabajando a mi alrededor Todavía No me han hecho Ninguna huelga Ni han tenido que dejar De pagar sus hipotecas Ni han tenido que dejar De pagar O han tenido Que pedir O han tenido Sus neveras vacías Yo creo que lo del tema De Don Depende ¿No? De la forma Y lo del señor También Sobre todo Porque tengo amigos Directos Que evidentemente Trabajan para usted Y me parece Muy lastimoso Que se juegue Con la comida Tan fácilmente De una familia Cuando usted pasea En un vehículo De no sé cuántos Miles de euros Yo sé que son cosas Que no puedo entender Sinceramente Yo prefiero más Tener la dignidad Y De ser Y de representar En esta vida El papel De una persona Correcta Y Y no un papel De egoísta Sin tener contemplaciones Por los que están En nuestro alrededor Y que son al fin y al cabo Los que nos están dando Esos estudios A nuestros hijos En colegios privados Y demás Pero en fin Seguimos Hola buenas noches Hola buenas noches Que vino Entra la llamada Hola buenas noches Hola Igual a lo mejor Es que no Vale de acuerdo Para yo no entrar Mucho Porque al final Todo este tipo De personas Independientemente De este señor Que acabo de nombrar Ahora Como montones más Que hay por ahí Que son Están imputados Al final no dejan Nada más que estar imputados Pero a lo mejor Yo resulta De que Hasta A lo mejor Yo dejo Yo digo Una palabra Que me da igual O sea Que vamos a ver Juicio más Juicio menos La verdad es que tampoco Me va a importar demasiado Mientras no calumnie Y no haga injurias Hacia una persona Sea político Sea lo que sea Que no sean demostrables Yo creo que Evidentemente La ley tampoco Podría ir contra mía Pero Fíjense ustedes Que a veces Parece ser que sí Parece ser que a veces La ley se pone De aquel Se pone a favor De aquel Que no tiene la razón De aquel Que realmente Es un verdadero Delincuente Y un sinvergüenza Y dice que La constitución Se hizo Para todos Por igual Sí Y un huevo Para cuatro Y alguien Come la cáscara Hola Buenas noches Segunda oportunidad Ya estás entrando En el directo Hola Hola Buenas noches Juan Buenas noches Bien 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 Aquí Estaba aburrido En mi casa Voy a darle Un poco de leña A la peñita Mía Aquí en televisión Mira Fecha de nacimiento Si eres tan amable 11 de mayo 1952 Juan El mes que viene El día 11 Cumplo 66 años Mi hijo Mira que bien Felicidades anticipadas Tengo dos hijos Tres nietos Una nieta de 20 años Pero te llamo Juan Porque no estoy pasando Un buen momento Mi hijo Me acaba de operar Hace una semanita Me hicieron una operación De la matriz Y no ando muy bien Pero a ver Si tú me dices Que ahora Un poco de tiempo Las cosas Me va mejorando Mi hijo Tú sabes que mi marido Hace 5 años Que murió también Yo te cuento Porque te conozco Desde que empezó El programa Y yo te conozco Así de vista Ah sí Vivo aquí bajo Una huesa Ah Vives en la huesa Ok Grandes amistades Tengo también por ahí Yo te llamo Yo creo que en el año Te llamo un par de veces al año Porque tampoco me gusta Estar molestándote Pues mira Pues ya Para no querer molestarme Llamamos un par de veces Y ya estás molestando Lo que pasa es que Como las cosas Como uno Tampoco Me va a resolver mucho Mi hijo Pues tampoco Eso Claro que sí Tú ves que ya no es según Si no es según Como nosotros Veamos las cosas Con fe Con esperanza Con ilusión Con entusiasmo Con ganas Porque sé que todos Al final Si realmente pensamos así Aunque no consigamos Grandes objetivos Aspiremos a ser Por lo menos Felices Y poder Vivir El día a día Si porque tengo dos hijos Y tres nietos Y mira El mes que viene Tengo 66 años De salud Yo no soy una persona enfermiza Ni mucho menos Soy sana y fuerte Ahora me tuvieron que operar Pero no piso al médico En todo el año Para nada Gracias a Dios Pues mira Hago mi ejercicio Tengo una cita Me compró mi joparrilla Hago mi ejercicio Hago mis cosas Y estoy bien Pues tienes que dar Claro que Claro Claro que hay que darle gracias Claro que hay que darle gracias A Dios Y al universo entero Bueno vamos a ver Si te recuperas rápido De ese vacío Que se ha hecho ahí Que al fin y al cabo Eso para qué coño Lo quería si no servía para nada Si ya lo que tenías que tener Lo que tenías que tener Ya lo tuviste Mira Izquierda o derecha Mi amor Derecha Juan Vale Derecha Ay mio Mira Lo que está claro Es de que Ahora mismo Estás pasando Si Estás pasando Un bache Pero yo mira Yo creo que más bien Lo que aquí Las cartas Están informándome Que ya no es solo A nivel físico Sino también A nivel anímico De acuerdo Creo que te está haciendo falta Un empujoncito Creo que te está haciendo falta Que te animes un poco más De acuerdo Porque realmente Tu recuperación Va a ser muy rápida Si Si No 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 Es que ya está resultando Ser muy rápida Ya Ya está resultando muy rápida Pero creo que ahora mismo Lo que tiene que haber Una elevación Fíjate Como se cierra el corte De esta tirada De las cartas Que he hecho hacia ti Se cierra con la carta Del colgado Y la carta del loco O sea Yo creo que Esto que ha pasado Está claro Que una persona Que no está acostumbrada Que no ha sido una persona De estar visitando Al médico Si Nunca te he hecho Desde 16 años Nunca me he operado de nada Claro Eso es como El tema de Cuando dos personas Que se ven en la consulta Pues tú eres igual Que Que yo creo Que yo prácticamente Los médicos Muy poco lo visito Afortunadamente Gracias a Dios Y yo Aquí lo que yo veo Es continuidad Veo fuerza Veo integridad Veo templanza Veo armonía Veo cordialidad Entre tus hijos Tus nueras Tus nietos Todo el mundo Te ha rodeado No has estado Ni un segundo A solas O sea Eres una persona Eres una persona Que realmente Si tienes Yo soy más Yo soy más Que lo que Eso ¿Sabes? Yo soy una persona Que doy a mis hijos A mis niños Todo lo que pueda Cariño Amor Todo lo que yo pueda Eres Y también lo recibo A por parte de ellos También Claro O sea Que ahí es donde está Realmente Esa recompensa ¿De acuerdo? Yo aquí lo único que creo Es que debes de animarte Un poquito más ¿De acuerdo? Pero Yo soy una persona alegre Juan Soy una persona alegre Me gusta pasármelo bien Hablar con la gente La gente Me ve a mí Y yo no tengo nunca Todos los días Yo no tengo mal humor nunca Yo soy siempre alegre Hablo Voy a supermercado Con la gente Esto Ay muchachos No te preocupes Dios Que idea Sigue tú La vida como ese Y ten fe Y yo soy una persona Alegre con todo el mundo Y soy mal Positividad Pues fíjate Dice Ahí viene Mary Por eso Por eso Por eso Por eso Yo creo que ahora Es ese momento De que todo lo que has sembrado Empiezas a recoger Esa buena cosecha Porque ahora eres tú La que necesitamos Que realmente También Te vuelvas a animar Y vuelvas a seguir A teniendo Porque yo Gracias a Dios Mis hijos Tengo cariño El amor De mis hijos De mi nieto Tengo una nieta De 20 años No me falta de nada Porque mis hijos Están siempre pendientes A mí A lo que yo quiero Tengo Mi hija cumple El mes que viene El 2 de mayo 45 años El otro Va a cumplir 43 Tengo una nieta De 20 años Otro Otro de 11 años De mi hija Tengo uno de 8 años Porque estuvo Enferma Y tiene un nieto De 8 años Y ha hecho Todo lo que he podido Por ellos Y más que si puedo Lo hago Quería que me venías A dar las fechas De todos los que tienes En tu casa Mira Mira cariño Que no O sea No te he mandado Ni a parar Porque Personas con ese entusiasmo A pesar de que yo Haya hecho Esta broma De quedarme dormido Que me estás aburriendo No, no Estás dando Estás dando Si me ves en persona Es que si tú me ves en persona Ya, ya Pero cállate un momento Déjame hablarte un momento Cinco segundos Nada más Y después sigue tú El resto del programa Te lo regalo para ti Espérate Mery, por Dios Lo que quería decirte Con la efusividad Que tú estás hablando Eso se llama Positividad y energía Y por eso De la forma En que tú te estás expresando Es una forma también En la que a muchísimas personas Que ahora mismo También te estarán Escuchando a ti Les harás pensar Y les harás recapacitar De que de verdad Hay que vivir De la forma en que tú Ahora mismo Con esa euforia Tú te estás expresando Y estás dando gracia De tener todo lo que tú tienes A tu alrededor Porque lo tuyo También lo ha pasado En mi casa vivo sola Pero mis hijos Tienen su vida No me falta de nada Porque yo estoy viviendo Hace cinco años Pero mis hijos Tienen su vida Con sus hijos Y con su mujer Y yo estoy sola Si necesitan algunas cosas Tengo teléfono Para cualquier cosa Vivo sola de noche Porque hace cinco años Que estoy sola Pero ahí tienes tu cuadro espiritual También a tu alrededor Que no te fallan Eso sin duda Pues querida amiga A recuperarte rápido Y a volver a ser En la Mary Que todos necesitamos ¿Ok cariño? Si tú me conoces persona Y esta mujer puede ser así Pues ya Porque si es una persona así Como tú me ves Hablo por teléfono Soy así nomás Me imagino Cómo podrás ser en persona también Tienes que ser un encanto Gracias por haber entrado en el directo Y gracias por esta efusividad Y esta energía Que hay muchísimas personas Que te ademecitan Gracias Juan Que la Virgen del Pino Te protege a ti Gracias Y a toda tu familia Igualmente Los mismos deseos La Virgen del Pino Te protege siempre a ti A la familia A todos tus hijos Gracias Gracias Igualmente para ti Gracias Gracias igualmente Que Dios te bendiga a ti también Adiós mi niño Gracias Efusividad O sea Hemos notado Una persona Que mucha gente dice Jesús Esta mujer Que acelerada Yo prefiero más Una persona acelerada Una persona que Porque Ahí donde se demuestra El entusiasmo Ahí donde se demuestra Realmente Perdón Kevin Ah vale vale Ahí donde realmente Se demuestra Cuando una persona Está cargada De positividad Porque vamos a ver Esta señora Si fuera a contarnos También las penurias Que ha pasado Está claro que No ha sido menos Ni más que Ninguno de nosotros Pero sin embargo Ha afrontado La vida Y la sigue afrontando Con felicidad Con el día a día Dando gracias A todo lo que tiene A su alrededor Hay muchas personas Que también En estos momentos Estaban diciendo Ay que suerte Ha tenido verdad Porque yo tanto Quedado también Y al final Me veo tan sola Mis hijos Mis nietos Bueno Toda familia Todo ser Tiene un entorno Que no tiene por qué Ser similar O parecido Y nada Debe ser envidiado Yo creo Que simplemente A cada uno Nos toca vivir Fases Hasta hace un momento Hablaba con alguien A la cual Quiero enormemente Porque a veces Tenemos nuestros momentos Juan Santana también Juan Santana también Que yo no tengo Debajo de esta camiseta No tengo Un traje de superhéroe Ni nada de eso Yo también He pasado Muchísimos momentos De desaliento Y he pasado Muchísimos momentos En donde me he visto Bastante inquieto Por circunstancias Y situaciones Pero Según como vamos mirando Según como vamos viendo Según como vamos Analizando las cosas Yo también Termino Concretando Diciendo Pero en el fondo Tengo que dar Y no es en el fondo Me equivoco Porque A boca abierta Tengo que Dar las gracias Al universo Por haberme dado Tanto también Porque al final No me ha quitado nada He permitido Que me lo quitasen He permitido Regalarlo He permitido Entregarlo He permitido Darlo Y si yo Hoy en día Eso no lo tengo Y lo podría haber tenido Inclusive Hablamos en Cosas materiales Es porque quizás A lo mejor No tenía por qué Tenerlo Porque no tenía Por qué conservarlo Porque realmente No tenía por qué Hacerle dinero Sino simplemente Porque tenía que hacer Lo que tenía que hacer En ese momento Y por qué Era lo que me dictaba Mi conciencia Entonces Lamentarnos Claro que a veces Llega un momento Que dice Esto caño Si hubiese sido Más listo Pero Más listo Más osado Quizás yo Creo que En algunas ocasiones El término Listo Pues no A lo mejor Haber sido más osado Haber sido más atrevido En la vida En algunos aspectos Me refiero Quizás a lo mejor Me hubiese llevado O me hubiera conducido A hacer cosas A lo mejor Aún todavía Más grandes Pero creo que Cada cosa Va En relación A la etapa De cada uno Yo Lo que está claro Es que no puedo Y no quiero Tampoco Y además No me lo voy a permitir Es airear Ninguna de esas Experiencias Negativas Que hayan podido pasar A lo largo De mi vida Las puedo Plasmar O las puedo Enfocar Porque ya estaríamos Hablando de mi vida Privada Como ejemplo En alguna circunstancia Yo por ejemplo Por poner un ejemplo Hace Cinco años atrás Podría ser Prácticamente Un día como hoy Aquí En este directo Mientras yo estaba Intentando estar con ustedes Mientras yo estaba Intentando Lanzar un mensaje Mientras yo estaba Intentando transportarles Buen rollo Buenas vibraciones Como siempre He intentado En todas las medidas Posibles Quizás a lo mejor Un día como hoy Hace Cuatro Cinco años atrás Cinco años atrás Entraban Dentro de mi domicilio Mi ex domicilio Donde yo vivía Anteriormente Ahora vivo En otro lugar Una cuevita Ahí Que me conseguí En el barrio De Iniguá Estoy muy a gusto A esta hora Entraban Dos personas Dentro de mi domicilio Vulnerando Esa casa Que en su momento Se le abrió Donde se sirvieron De mi comida Donde se sirvieron De mis camas Entraban Estas dos personas A robarme Sí Como os estoy contando Literalmente A robarme Apenas Lo que podía tener En ese momento Juro Y no soy Hombre de juramento Soy hombre de palabra Que Lo que se llevaron Para mí Exceptuando Una medallita De la virgen De las nieves Que mi madre Había comprado En la palma En la bajada De las nieves Y Me la regaló A mí Y Un reloj Que había heredado De Un abuelo mío De mi abuelo paterno Porque el resto De las cosas Fueron Un televisor Así De este tamaño Y un ordenador Que eso fue también Casi se puede decir Que yo no tengo Aparatos Tendré que tenerlos Al día de mañana Me imagino Cuando mis hijos Sigan creciendo Y tengan que seguir Dentro del campo De la informática Porque yo he dicho Que yo para esos temas Utilizo lo justo Y lo necesario Y hoy sigo planteándome ¿Por qué? Si en esa casa Donde ellos En su momento Pudieron Estar ¿Por qué Estas personas En un momento Determinado Sabiendo que allí No había riquezas Sabiendo que allí No había dinero Sabiendo que allí Realmente no habían joyas ¿Por qué deciden Entrar A quitarme Apenas algo Que yo tenía Bueno pues De esa experiencia Yo aprendí algo Algo muy importante Y fue Y muchos estarán pensando Ahora No abrirle la puerta A todo el mundo En la casa de uno No se puede dejar Entrar a todo el mundo Si ha sido hasta La propia familia En muchísimos casos Lo sabemos Que han sido capaces De robarles O sea ¿Qué es lo que no van a hacer Los de la calle? En esa experiencia Lo que aprendí Fue simplemente De que Ellos Podían necesitarlo Más que yo Inclusive Eso Que se habían llevado Te mantiene el dolor Porque cuando hay algo Que tiene una simbología Cuando tiene un sentimiento Como podía haber sido Concebar ese reloj De mi abuelo Que el día de mañana Pues pudiera haberse Lo dejado Pues a mi hijo Esa medallita De oro Del tamaño De una lenteja Porque es que No había Nada más Hay Y una alianza De oro De cuando estuve casado Cuando estuve anillado Porque La plata Como sabían Que eso no tenía valor Y además Da la casualidad Que alguna de las piezas Que yo tengo de plata Son piezas exclusivas Que Como es plata Y prácticamente Sabemos que la plata No tiene precio O sea Que no tiene un precio Excesivo No es como un material Como pudiese ser En este caso El oro Pues sabían que Bueno Podían ser también Muy identificadas A lo mejor En un momento determinado A la hora De irles a la venta O lo que fuese Y que al final No tenían valor ninguno Pero quizás Donde yo me sentí ofendido Fue en eso En que Vulneraban Un lugar Donde yo realmente Les había brindado Lo que estaba Pero sin embargo Ellos decidieron No sé por qué Hoy en día Ya he dejado Hace muchísimo tiempo Yo creo que a los dos días Ya dejé de preguntarme Pero por qué Si yo les hubiese Hecho daño Si yo les hubiese Cerrado las puertas De mi casa Si yo Si yo Si yo Si yo Y claro Al final Simplemente La lección Es que Siempre va a haber Alguien Que va a querer Por todos los medios Por muy poco Que tengas Arrebatártelo Para mí Lo material En ese momento Está claro Que dentro De su ordenador Había una historia Impresionante Tres cuartas partes Casi se puede decir Que tenía Transcrito De ese libro Que aún Todavía estoy ahí En ese proyecto Que quisiera Terminar Para poderlo Posteriormente Después lanzar Y recuerdos Que había De fotografías Y demás Cosas que no pude O sea Cosas que pude Luego posteriormente Recuperar Está claro Pero La lección fue Y vuelvo y repito Simplemente De que alguien Siempre va a querer Algo más Que siempre A pesar de que nosotros Podamos confiar Muchísimo En las personas A lo mejor En algún momento Determinado Nos pueden llegar A traicionar Nos pueden llegar A herirnos Y sobre todo A ofendernos Porque Como bien decía Esta señora Anteriormente Yo lo he dado Todo Si tú lo he dado Todo ¿Por qué coño Se van a meter A quitarte O a robarte Si tú Sin nadie Pedirte Has dado Has ofrecido Bueno La lección También que se aprende En situaciones Como estas Que yo les he contado Muy curioso ¿No? O sea Todo muy calculado ¿De acuerdo? Todo muy calculado Estas personas Sabían que yo Justo salía A hacer el directo Y entonces Sabían que tenían Prácticamente Una hora y media Aproximadamente Poco más Poco menos Como para poder Enterrar dentro De casa Aunque también Sinceramente Para lo que se tenían Que llevar Con 15 minutos Le bastaron Pero A que es desagradable Que yo saliese De aquí De televisión Llegué Aparqué mi moto Vaya a subir A la puerta O sea Vaya a subir Y abrir la puerta De mi casa Y me da cuenta Que la puerta De mi casa Está abierta Y que me veo Que han entrado A robarme Que han querido Llamarse Bueno Pues esa experiencia Cuando yo voy a poner Inclusive Una denuncia En comisaría Y me dice Que si yo tengo Supuestos sospechosos Me río Podría haber dado Nombres Apellidos Sin embargo Le dije Que no Porque realmente No podía Señalar A nadie No podía Señalar A ningún Sospechoso Jamás pensé Que con el tiempo Porque evidentemente La policía Hizo su trabajo Pero Creo que lo dejó A media Porque nunca dieron Con quienes fueron Fui yo el que di Al final Está claro De que Lo que duele No es La acción Lo que duele Es El saber Por qué Y yo A pesar De que A esas dos Personas Inclusive Con el tiempo Me la volví a tropezar Les saludé Les deseé Lo mejor Para ellos Él Y ella Porque era Hombre Y mujer Pero jamás Nunca Les he deseado Lo peor Lección Perdonar Pero alejar Perdonar Pero alejar Y así Es como Constantemente Tenemos que ir Haciendo A veces Ya hablé En programas Pasados En lo que pueda Ser Tóxico Sin embargo Tengo una tela Así Pude conseguir Una un poquito Más grande Con el tiempo ¿Qué quiere decir esto? Lección De que todo Sin esfuerzo También A pesar de que Lo pierda A pesar de que Te lo quiten Si proyectamos Y queremos Podemos conseguir Un montón de cosas Pero lo más importante Intentar ser Cada día Aún más Felices Teniendo O no teniendo Pero ser Felices Amigos Me dice Kevin Que ya es La recta final Está claro Que a estas horas Ya en mi casa Nadie se puede estar Metiendo Porque claro No tengo nada Pero claro Llega un momento Que pones reja Pones un perro Tengo un Doberman Tengo un vigilante De seguridad Contratado En fin Queridos amigos Que nunca falte La risa Que nunca falte La alegría De vuestros hogares Mi deseo Esta noche Es de muchísima felicidad Constantemente Gracias 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 Desde lo más profundo De mi alma A todos y cuantas Aquellas personas Siguen confiando En Yemayá En Juan Santana En esa que es su casa Y este es el número 928 965 854 Para las personas Que deseen Realmente Venir a tratar Algún tema En persona Conmigo Les amenazo Con estar Mañana nuevamente Aquí en este Directo En su televisión Canal 4TV Y en este Su programa Y ahora Por lo que ustedes saben A descansar Llevo tu luz Y tu aroma En mi piel Y el cuatro En el corazón Cuando te digan claim y tude Yo pienso monkeys Y tu Joint